Agradecer primero al comité por la invitación para este curso. Yo creo que es muy importante que todos los oftalmólogos sepamos hacer una buena ecografía. Ahora, sobre todo, estamos en una época donde la tecnología ha ido creciendo. Sin embargo, la ecografía tiene un papel fundamental y muy importante en nuestro día a día. No sé si ya se está proyectando mis diapositivas. Sí, se ve tu diapositiva. Ah, ya. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Hoy día yo les voy a hablar de lo que es ecografía ocular. Entonces, para eso, los objetivos de esta charla, básicamente son describir los tipos de ecografía ocular. Vamos a describir la secuencia del examen ecográfico. Vamos a mencionar la utilidad de las limitaciones del examen como complemento al diagnóstico. También vamos a mencionar las principales patologías que pueden ser evaluadas por la ecografía ocular. Pero primero debemos dejar bien establecido que en muchos casos la interpretación correcta de una ecografía se basa no solo en el examen ecográfico exhaustivo, sino también en su correlación con la historia clínica y el examen oftalmológico del paciente. Hablando un poco de lo que es la historia de la ecografía, pues esta surgió en 1956 con Muntin y Hughes, quienes fueron las primeras personas que emplearon, digamos, el método unidimensional o modo A de inmersión. Bueno, años después, Bowen y Greenwood desarrollaron el método bidimensional o modo B de inmersión. Es así que en 1960 el doctor Carl Oseining desarrolló lo que es el modo A estandarizado. Al doctor Oseining se le conoce como el padre de la ecografía A estandarizada. Gracias a eso, a este modo A estandarizado, se pudo hacer lo que es la diferenciación tisular, lo cual también ha permitido que los resultados fueran comparables y reproducibles. Ya en 1972 con Nathaniel Bronson, que fue el primero que presentó el primer equipo de contacto en modo B. Gracias a esto, digamos, desde esa época se ha ido, digamos, desarrollando lo que es tanto la ecografía modo A y modo B. Entonces, la ecografía es un examen, una herramienta diagnóstica complementaria, es un examen no invasivo, y dolor, de tipo dinámico, que nos va a permitir el estudio de la localización, tamaño, densidad, de diferentes transparentes. Hay que recordar que la ecografía es un estudio dinámico, ya, este estudio o la conclusión a la que vamos a llegar se va a basar en base a toda una evaluación que hacemos, es un proceso que vamos a ir, digamos, viendo poco a poco, no nos basamos solamente en una imagen, porque una imagen nos puede dar mucha, nos puede llevar a alguna confusión. Entonces, se hace progresivamente para poder tener un diagnóstico final, una conclusión final. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una gran masa vítrea que se pega a la pared, pero posteriormente, segundos después, vemos que al mover el ojo el paciente, este vítreo se despega. Entonces, ¿no? Son dos patologías, digamos, asociadas. Acá vemos una opacidad vítrea densa, aparte de una lesión en domo, ¿no?, a nivel de la pared. Entonces, recordemos que este examen, como ya les había dicho, es un estudio dinámico, en el cual el diagnóstico ecográfico se va a hacer en el momento del examen, y bajo ningún concepto puede realizarse en base solamente a una placa fotográfica. En el mercado, pues, existen diferentes plataformas para hacer ecografía, unas más conocidas que otras, ¿no? En relación a las sondas de exploración, tenemos diferentes sondas, para lo que es, por ejemplo, para la biometría modo A, tenemos la sonda de 8 MHz, para la ecografía del polo posterior, tenemos sondas de 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, para UVM tenemos sondas de 25 MHz, 35 o 50 MHz. Ya para realizar el examen, ¿qué necesitamos, no? Tenemos que tener la preparación, en el caso del ambiente, tenemos que tener una camilla o un silencio reclinable. En este caso, el operador está siempre a la derecha del paciente. Hacemos uso de anestesia tópica, podemos usar metilcelulosa o gel de acoplamiento, ¿no? Es más cómodo, creo que yo, para el operador, por lo menos yo he aprendido a hacer ecografía, teniendo siempre al paciente a mi derecha, ¿no? He visto en algunos casos que se ponen a la cabecera del paciente. Alguna vez lo he intentado, es bastante incómodo, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de hacerlo, y la mayoría de los que hacemos ecografía, creo que es teniendo al paciente siempre a nuestra derecha. En relación a los modos del examen, como yo les había comentado, tenemos la ecografía en modo B y la ecografía en modo A. En relación a los métodos de exploración, tenemos el método de contacto y el método de inmersión, en el cual usamos solución salina y una copa de inmersión para eso, ¿no? Tenemos que tener nuestros puntos de referencia, siempre en relación a las horas del reloj, para que al momento de hacer nuestro informe y localizamos alguna lesión, podemos determinar, digamos, un determinado medidiano, para que en este caso el médico solicitante o el médico tratante pueda también ubicarse en espacio. Para lo que es el método de contacto, podemos hacer el examen transocular, o en contacto directo con el ojo, para lo cual, como ya les había dicho, instalamos siempre anestesia tópica, o también lo podemos hacer a través del párpado transpalpebral o paraocular. En relación al modo B, es un examen bidimensional, ¿no? En el cual los ecos son expresados como puntos de luz de diferente brillo, por eso es modo B, viene en relación a lo que es el brillo. Estos puntos se proyectan en la pantalla y permanecen en la misma durante cierto tiempo, lo que va a permitir de esta forma lograr una imagen bidimensional compuesta por cientos de puntos, lo que a su vez va a representar el corte anatómico del tejido examinado. Este método nos permite evaluar lo que es localización, el tamaño y la configuración de las estructuras. En relación a la evaluación o al screening básico, lo que hacemos son cortes longitudinales, cortes transversales y cortes axiales. Para los cortes longitudinales, lo que hacemos es ubicar la marca de la sonda, siempre perpendicular al limbo. En los cortes transversales vamos a ubicar la marca paralela al limbo. Y en los cortes axiales lo que hacemos es colocar la sonda sobre la córnea con la marca mirando a las 12 o a las 3. Es muy importante que recuerden esto, porque a veces he visto colegas que de repente están haciendo la ecografía, pero no posicionan bien la marca, pero es muy, muy importante para poder nosotros, digamos, determinar la localización de la lesión. Acá ya en el diagrama podemos ver, por ejemplo, en el corte transversal, que la marca, como ya les había dicho, va paralela al limbo. En los cortes longitudinales la marca va perpendicular al limbo y en el corte axial las ondas sobre la córnea con el marcador a horas 12 o a horas 3, o también si hacemos cortes oblicuos también podemos ubicarlo a un determinado meridiano. Bueno, nuevamente la importancia de saber hacia dónde va el marcador, en el corte axial, nuevamente, en el sonda sobre la córnea, marcador en este caso podemos ponerlo en horas 12, en el corte longitudinal la marca perpendicular al limbo y en el corte transversal la marca paralela al limbo. En esta imagen podemos ver que en este caso la marca está a horas 3. Eso nos va a permitir una evaluación en un corte, digamos, en el meridiano de una determinada lesión. Por ejemplo, hacia dónde está la marca simple se va a ver en la pantalla hacia arriba y lo que va hacia el otro lado de la marca está hacia la parte inferior de la pantalla. En los cortes transversales, el traductor siempre con el diámetro mayor paralelo al limbo, el paciente va a estar mirando siempre a un cuadrante estudiado. Con esto, como les comenté, obtenemos lo que es el corte circunferencial, así como también la extensión lateral de las lesiones. En los cortes longitudinales ya también ponemos nuevamente la marca perpendicular al limbo, obtenemos la imagen por meridianos, y gracias a esto podemos obtener lo que es la evaluación de la parte tanto ántra o posterior de una determinada lesión. El transductor va hacia la periferia del limbo, con el marcador hacia el limbo, el paciente siempre mira el meridiano estudiado, en la pantalla vamos a ver en la parte inferior el nervio óptico y el colo posterior, y en la parte superior la periferia. Con este corte podemos obtener la extensión antroposterior de una lesión, así como su corte antroposterior. Y en los cortes axiales, que son los que usamos de repente muy poco, el marcador está en horas 12, hay una perfecta alineación de lo que es el cristalino con el nervio óptico, o lo usamos más para evaluar lo que es nervio óptico y mácula. El paciente va a estar en posición primaria de la mirada, como ya les dije, el cristalino y el nervio óptico alineados, esta posición o este corte es mejor para evaluar mácula y nervio óptico. Básicamente eso, esos cortes axiales. En relación al modo B, hay también un modo B, como ya les comenté, de inmersión. Usamos una copa de inmersión y suelo saldino, ¿con el objeto de qué? Con el objeto de poder hacer foco en él. Retroceder el foco y enfocarnos más en lo que es el segmento anterior. Acá perfectamente podemos ver lo que es cornea, cámara anterior, podemos ver lo que es iris, podemos evaluar lo que es el cristalino, y así como la cavidad vítrea. No todos oftalmológicos cuentan con lo que es UVM, entonces este método nos puede permitir de alguna forma evaluar nuestro segmento anterior, con nuestra sonda del modo B del polo posterior. En relación al modo A, es un estudio que evalúa, básicamente que deriva de lo que es la amplitud, es un examen unidimensional, donde los ecos son picos verticales que se elevan desde una línea de base. La altura del pico va a indicar la amplitud del eco, y la distancia entre los picos va a depender del tiempo que tarda el ultrasonido en regresar desde las diferentes interfaces. Este método es fundamentalmente cuantitativo, con el espacio entre los picos va a depender del tiempo que tarda, como ya les dije, el ultrasonido en regresar desde las diferentes interfaces. Este método es un poquito más, digamos, complejo, el cual requiere un mayor tiempo de aprendizaje, con una mayor curva, pero es un método que nos, que nos, digamos, salva muchas veces, nos ayuda bastante para hacer la diferenciación tisular, y sobre todo en lo que es la evaluación de tumores, es de gran relevancia. Este examen se hace transconjuntival, donde la sonda tiene que caer perpendicular al limbo para poder nosotros determinar adecuadamente la estructura interna de una determinada lesión, donde podemos poner la sonda dependiendo de en qué localización está a nivel del limbo, a nivel del ecuador, o a nivel del fornis también, eso va a depender mucho de a qué nivel estamos viendo nuestra lesión, y eso lo podemos ver con el modo B. En el modo A de inmersión, también, como les dije, usamos una copa de inmersión, esto lo usamos más en lo que es la biometría de inmersión, para determinar, de repente, lo que es más, lo que es el tamaño axial o la longitud axial. Entonces, ¿cuál es la sistemática del examen? Nosotros hacemos un screening básico. Si no hay lesión, ahí termina todo. Pero, ¿qué pasa si hay lesión? Ahí tenemos que hacer un examen más especializado. Entonces, hacemos lo que es el examen primero, el examen topográfico, que nos va a permitir la evaluación de la forma, localización y extensión de una determinada lesión, y eso lo hacemos con el modo B. Hacemos también un examen cuantitativo, en el cual evaluamos lo que es la reflectividad, eso lo hacemos con el modo A y también con el modo B. Podemos evaluar también lo que es la atenuación del sonido, el mismo que ocurre cuando es dispersado, reflejado o observado por un tejido. En el modo A, se expresa por una disminución progresiva de la altura de los ecos, llamado ángulo kappa. Esto lo hacemos también con el modo A. Se puede hacer también con el modo B, donde podemos ver, digamos, una disminución del brillo o una sombra acústica, en el caso de, por ejemplo, cuerpos extraños o lesiones cálcicas, se puede hacer una sombra acústica posterior. El examen cuantitativo también nos va a poder ayudar en determinar la estructura interna, si es heterogéneo, homogéneo, y eso va a depender mucho del tipo celular. Y el examen cinético, en el cual nos permite evaluar lo que es la movilidad, lo hacemos con el modo B. En los post-movimientos, por ejemplo, le pedimos al paciente que mueva el ojito, si es un paciente que tiene una hemorragia vitria o un experimento de vitrio posterior, vamos a ver que una vez que el paciente ya deja de mover el ojito, todavía persiste un movimiento. Eso nos permite hablar del post-movimiento y así también como la vascularización de una determinada lesión, y eso lo hacemos también con el modo A. Entonces, ¿cuándo solicitamos una ecografía ocular? Cuando queremos ver más allá de lo evidente. Entonces, las indicaciones de la ecografía son cuando tenemos opacidad corneal, ifema o hipopium, cuando tenemos cataratas, cuando tenemos membrana pupilar o retroalental, cuando tenemos semovitrio, vitreitis, cuando tenemos tumores del segmento posterior, desprendimiento de retina, desprendimiento coroideo, alteraciones de la papila, cuerpo extraño intraocular y medida del diámetro axial. Este examen tiene sus limitaciones y tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el segmento anterior ha sido superado ampliamente por lo que es UVM y así como también por OCT del segmento anterior. Tiene sus limitaciones en lesiones planas, alteraciones vasculares o degenerativas, maculopatía, cicatrices, atrofia de nervio óptico, ¿no? Tenemos una premisa entre los médicos que hacemos ecografía que es que una ecografía normal no significa que un ojo esté normal. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ya viendo, por ejemplo, este caso, un ojo normal. ¿Qué observamos en un ojo normal? Vemos una una pared simétrica, regular, vemos la cavidad vítrea con algunas opacidades vítreas, opacidades vítreas pueden ser leves, la silueta en el caso del corte, en este caso, ¿no? En esta imagen es con zona de 10 MHz donde podemos ver mayor detalle de lo que es el cuerpo vítreo, ¿no? En cambio, en esta otra imagen que es con una zona de 20 MHz, ¿no? Este, vemos una cavidad vítrea más anecogénica. ¿Por qué? Porque esta zona se enfoca más en lo que es en la pared, es muy útil para ver lo que es retina, ¿no? Ocoroides. En los casos de estafiloma posterior vemos un elongamiento, ¿no? De la pared, una alteración a nivel de la pared con una irregularidad, una, ¿no? Una irregularidad a nivel de la pared con una membrana epiretinal que nos sugiere la presencia de una membrana epiretinal, ¿no? Que puede ser corroborada con una tomografía. En el caso del vítreo, es preferible hacer la población con zona de 10 MHz. Por ahí tenemos mejor detalle, en este caso vemos, este, hay, ¿no? Membranas que podrían ser este experimento de vítreo posterior de forma parcial, podemos ver tracciones vítreas, podemos evaluar en este otro caso, por ejemplo, una hemorragia en el vítreo asociada a un desgarro. En este caso, en el caso de desgarros, ¿no? Se puede ver perfectamente, ¿no? Que hay una una tracción vítrea que genera un desgarro perculado, ¿no? De la retina. En el caso de hemorragia vítrea, ¿qué es lo que buscamos en la hemorragia vítrea? En la hemorragia vítrea lo que queremos es básicamente determinar lesiones asociadas, ¿no? Porque muchas veces al fondo de ojo no vemos nada y queremos verse ahí en desprendimientos de retina, si hay desgarros, en pacientes diabéticos es importante ver desprendimientos traccionales, si hay este aparte otra lesión que puede estar generando dependiendo de una hemorragia vítrea, ¿no? Y acá el mismo caso anterior, ¿no? Vemos el paciente, hay una hemorragia vítrea importante con el desgarro perculado de la retina que está generando el desprendimiento, perdón, este desgarro, En el caso de hialosis esteroidea, ¿qué observamos en hialosis esteroidea? En hialosis esteroidea observamos una opacidad vítrea densa, puntiforme, hiperreflectiva con un movimiento simétrico, si observamos el video, el movimiento es ordenado, se está descrito como rueda de carreta que respeta el espacio perretinal, ¿no? Eso porque también el vítreo posterior va a limitar a esto, por eso se ve una franja anecogénica por delante de la retina. Ese es un mismo caso. En el caso de desprendimiento de retina vemos unas membranas hiperreflectivas que se dirigen hacia la papila, podemos ver si es un desprendimiento de retina abierto en B, podemos determinar también desprendimiento de retina planos, sectoriales o asociados también a regmas. En el caso del desprendimiento de retina es muy importante para determinar su cronicidad, si es agudo o crónico, ver, por ejemplo, el movimiento de esta retina que está descrito como un movimiento en cuerda de guitarra, determinar este, vemos, por ejemplo, cómo lo diferencio yo de una hialoides impregnada, porque en la retina es una membrana hiperreflectiva, continua, casi siempre mantiene el mismo grosor en todo su trayecto, en cambio una hialoides impregnada es delgada por partes, engrosada por partes, no es continuo, el movimiento es más desordenado. Igual, ante la duda de, como ya les había comentado, nos va a ayudar muchísimo el modo A, ya que con el modo A vamos a tener, vamos a evaluar en este caso esta espiga con una reflectividad al 100%, que nos va a indicar que es este tejido retiniano. En el caso de los desprendimientos de retina crónico, ¿qué observamos? Observamos el movimiento es más lento o más acartonada la retina, podemos observar lesiones asociadas como quistes intrarretinianos, podemos ver calcificaciones intrarretinianas, los cuales nos habla ya de procesos crónicos. en el caso del desprendimiento coroideo, igual es de gran utilidad la ecografía, ya que nos permite evaluar la extensión del desprendimiento, en este caso estas bolsas, las bolsas, ahí se ve una opacidad densa, lo cual nos indica que es un desprendimiento hemorrágico, igual en esta otra imagen es muy similar, en cambio en esta imagen vemos que hay desprendimiento coroideo que llega el kissing, pero se ve que no haya opacidad o no haya ese puntillado como en los otros casos nos habla que es más de tipo ceroso, en el caso del cuerpo extraño intraocular igual, como ya les había comentado, vemos una imagen hiperreflectiva que deja una sombra acústica posterior en eco de cometa, perdón, en cola de cometa, igual vemos asociado a esto también hay una solución de continuidad al nivel de la pared, de un trauma abierto asociado también a un erema suftenoniano. Para evaluar heridas esclarias ocultas es muy útil la ecografía, sobre todo en aquellos pacientes que llegan con quemosis hemorrágica, cámaras amplias, entonces al hacer la ecografía podemos determinar si hay o no heridas esclerales. En los casos de trauma ocular a globo abierto muchas veces vienen esos pacientes a nuestra consulta ecográfica, lo cual es, yo creo que es preferible primero hacer el cierre primario de la herida y posiblemente hacer la ecografía. Yo creo que no va a cambiar mucho el pronóstico visual de este paciente si se hace antes de hacer la cirugía, de cierre la ecografía, porque incluso hay riesgo de que puedan progresarse estructuras si es un trauma abierto, entonces ahora con el tema médico legal que está en boga también hay que tener bastante cuidado en eso. También la ecografía nos va a servir para evaluar la papila, en este caso edemas de papila vemos una lesión sobre elevada a nivel de la papila, nos indica que hay edema, en el caso de glaucomas avanzados o glaucomas terminales podemos determinar la profundidad de la excavación, en el caso de uveitis también podemos medir lo que es la pared ocular, a veces nosotros informamos como coroides pero la verdad es que es poco frecuente medir solamente coroides, yo he visto una presentación del doctor Prada no me dejará mentir que él sí logró medir lo que es la coroides aparte de la coroides aparte de la esclera pero la verdad es que lo que medimos más es el complejo coroides esclera en el caso de membranas epiritinianas con zona de 20 MHz podemos determinar bastante bien hemorragia submaculada igual se puede ver muy bien en el caso de membranas neovasculares también se puede evaluar en edema macular contracciones la zona de 20 MHz como les había comentado nos va a ayudar muchísimo agujero macular se puede ver con ecografía sí se puede ver con ecografía con la zona de 20 MHz perfectamente se puede hacer una correlación con el OCT incluso perfectamente bien el agujero macular en el caso de tumores por ejemplo retinoblastomas que observamos en un retinoblastoma por ejemplo lo que vemos es una gran opacidad vítrea con calcificaciones imágenes hiperreflectivas que dejan sombra acústica posterior en pacientes pediátricos lo cual nos orienta a este diagnóstico como el doctor Mario de la Torre nos ha enseñado es que toda calcificación intervitria es retinoblastoma hasta demostrar lo contrario entonces como conclusión podemos decir que la ecografía es un método útil no invasivo reproducible que nos permite evaluar las características morfológicas y biométricas del ojo la ecografía nos va a proporcionar ayuda valiosa en el diagnóstico seguimiento y respuesta al tratamiento según sea el caso la imagen se debe incorporar a la clínica y no a la clínica y la imagen entonces siempre es ideal complementarlas muchas gracias por su atención eso es lo que quería transmitirles ahora los voy a dejar con el doctor Ramiro Ramiro Prada y el doctor Ramiro Prada para los que no lo conocen es grato para mí es un honor presentarlo el doctor Prada es especialista en oftalmología es especialista en ultrasonido ocular es profesor universitario conferencista internacional en temas de ultrasonido ocular es expresidente de la sociedad miembro de la sociedad colombiana de oftalmología del consejo latinoamericano de ecografía popular es miembro de la sociedad internacional de la sociedad de la sociedad la sociedad de la sociedad así como de la asociación panamericana de oftalmología y miembro de la asociación es grato para nosotros tenerlo y poder este bueno buenas noches a todos muchas gracias doctor Pantoja por la invitación por la presentación para mí es un honor estar esta noche con ustedes es un honor también y motivo de satisfacción apoyar a la sociedad peruana de oftalmología en este caso a su filial centro en todos estos cursos de educación continua entonces muchas gracias por la invitación para estar con ustedes esta noche no sé si se ve se ve bien me escuchan bien me escuchan bien si también doctor bueno bueno la invitación para esta noche es de referente a que les hable de ecografía orbitaria en primer lugar pues tenemos que saber qué es lo que vamos a explorar entonces empecemos por decir que la órbita es un espacio anatómico muy bien definido por unas paredes óseas decir que tiene una forma piramidal con un volumen aproximado 35 centímetros cúbicos y que contiene diferentes tejidos contiene nervios contiene músculos contiene grasa contiene vasos y su continente pues es hueso el examen de la órbita se puede realizar mediante diferentes técnicas y diferentes tipos de imagen en mi concepto la ecografía es muy buena para la exploración del tercio anterior de la órbita también del tercio medio de la órbita no así tan buena para la valoración y el estudio del vértice orbitario ahí nos lleva ventaja la TAC y las imágenes de resonancia magnética este es un concepto personal de pronto hay personas que opinan que la TAC o las imágenes de resonancia magnética son mejores que la ecografía en los dos tercios anteriores de la de la órbita es importante conocer que tenemos para la exploración de las diferentes regiones de la órbita y del globo ocular en ecografía ocular utilizamos sondas entre los 10 y los 50 megahercios el globo ocular y la órbita la podemos examinar muy bien con transductores de 10 a 15 megahercios el segmento anterior del globo ocular lo podemos examinar bastante bien con transductores de 20 megahercios igual que el segmento posterior del globo ocular hoy en día como como nos dijo el doctor Pantoja utilizamos transductores de 35 y 50 megahercios específicamente para el estudio del segmento anterior y es lo que se llama UVM o biomicroscopía ultrasonica acá yo quiero hacer una aclaración fíjense ustedes que utilizamos transductores entre 10 y 50 megahercios he visto que se promociona con gran bombo ecografía de alta resolución hecha con transductores de ecografía convencional es decir los transductores que utilizan los radiólogos esos transductores son transductores que están entre los 2.5 megahercios y los 20 megahercios y como gran cosa se habla de algo excepcional en ecografía de alta resolución o de alta frecuencia y es con el uso de de transductores entre 7.5 y 20 megahercios nosotros no hablamos de ecografía de alta resolución sino de ecografía ocular porque toda la ecografía que hacemos en ophthalmología es de alta resolución eso lo tenemos que tener claro entonces vamos a hablar de ecografía ocular y orbitaria en este caso siempre va a ser de alta resolución porque utilizamos transductores de 10 hasta 50 megahercios con la UVM también podemos estudiar hoy en día no solamente el segmento anterior sino tejidos perioculares y la vía lagrimal bueno entonces para la exploración de la órbita usamos como ya nos dijo el doctor Pantoja igual que en el globo ocular el modo B ¿qué vamos a estudiar con el modo B? vamos a estudiar específicamente la localización de una lesión vamos a estudiar la topografía de una lesión y vamos a estudiar su relación con otras estructuras acá por ejemplo vemos una una estructura fusiforme y que corresponde a un músculo extraocular y ese músculo extraocular se está relacionando con el ojo porque se inserta en el globo ocular está relacionándose con la grasa orbitaria que lo rodea y está relacionándose con una pared ósea acá vemos una lesión que está ocupando la parte posterior del globo ocular es decir el cono muscular y es una lesión irregular con espacios en su interior acá en cambio vemos una lesión que está localizada en la fosa de la glándula lagrimal lesión ovalada y no está erosionando el hueso no está comprimiendo el globo ocular esas son características que debemos saber evaluar con el modo B entonces localización topografía y relación con otras estructuras pero como lo mencionó también el doctor Pantoja utilizamos el modo A y aquí viene el concepto de ecografía estandarizada ecografía estandarizada entonces es la combinación de un modo B tiempo real y un modo A estandarizado el padre de la ecografía estandarizada ya lo dijo el doctor Pantoja es el doctor Caro Soini y quienes hacemos ecografía estandarizada seguimos todos los principios que él ha promulgado y los criterios que él ha establecido para el diagnóstico tisular de las lesiones entonces en la ecografía modo A que vamos a estudiar vamos a estudiar la reflectividad de la lesión y la reflectividad se valora como dijo el doctor es cuantitativa la ecografía la reflectividad se valora por la altura de los ecos entre más alto es un eco es de mayor reflectividad en cuanto más bajo es un eco es de más baja reflectividad estudiamos la estructura interna de la lesión o tejido que estamos valorando con el modo A esa estructura interna vamos a verla ahorita puede ser regular o regular también con el modo A podemos detectar si la lesión o el tejido que estamos estudiando tiene vascularidad o no tiene vascularidad también vamos a estudiar cuánto atenúa se atenúa al sonido al pasar a través de un tejido o de una lesión de acuerdo a sus características histológicas y vamos a poder medir esa lesión esa estructura acá estamos midiendo de este pico a este pico una distancia de 17.90 es la forma de medir las lesiones porque acá estamos exactamente midiendo de límite a límite de la lesión no es que no las podamos medir en el modo B pero en el modo B va a ser una medida aproximada este ecograma como vamos a ver más adelante no corresponde a una hemangioma cavernosa de acuerdo a los criterios de Osoine como para darles desde ya un ejemplo de lo que es el diagnóstico histológico ecográfico entonces Karo Soining trabajó con el modo A en la diferenciación tisular y de ahí salió el nombre ecografía estandarizada estandarizada porque en el examen seguimos unos parámetros un orden estandarizada porque de acuerdo al tejido que estemos estudiando ese ecograma modo A va a tener un comportamiento si yo estoy estudiando un melanoma aquí en Bogotá y el doctor Pantoja está estudiando un melanoma en el Perú y nos intercambiamos los registros van a ser casi iguales porque los criterios para el diagnóstico de un melanoma están establecidos y entonces esa es la forma como podemos repetir los diagnósticos teniendo en cuenta esos parámetros esos criterios de diagnóstico eso es entonces la ecografía estandarizada ahora para usar un medio A estandarizado se requieren ecógrafos especiales que estén estandarizados para este tipo de diagnóstico no un modo A cualquiera sirve para hacer diagnóstico histológico el 95% de las lesiones orbitarias pueden ser detectadas ecográficamente ustedes dirán bueno eso es como un poco exagerado desde luego que la ecografía es operador dependiente y el poder detectar ese 95% pues se requiere un entrenamiento se requiere un conocimiento de la patología orbitaria y se requiere un conocimiento de lo que es la ecografía estandarizada y de lo que son los criterios 85% de ese 95% de 95% de esas lesiones pueden ser diferenciadas es decir yo puedo diferenciar entre un hemangioma cavernoso un linfoma o un carcinoma metastásico orbitario entonces eso lo podemos hacer mediante ecografía estandarizada ya nos habló el doctor Pantoja de la exploración modo B no voy a repetir esto es igual tanto para el globo ocular como para la órbita sus cortes transversales axiales etcétera longitudinales etcétera con el modo A igualmente la exploración es tal como mencionó el doctor Pantoja pero aquí lo importante es familiarizarnos con el ecograma orbitario en el modo en el modo A entonces esta es una órbita normal cualquier lesión que esté dentro del espacio orbitario va a producirnos un valle en ese ecograma normal de la órbita entonces es la forma con la que podemos detectar cualquier lesión que esté ocupando espacio dentro de la órbita y el análisis del ecograma de ese valle es lo que nos va a llevar a hacer el diagnóstico tisular qué recomendaciones tengo que hacer para el examen básico de la órbita quien quiera hacer ecografía orbitaria debe tener la capacidad de reconocer estructuras anatómicas normales con el modo B de contacto si nosotros no sabemos reconocer lo que es normal pues no es posible que reconozcamos lo que es anormal debemos tener la capacidad de localizar topográficamente los hallazgos patológicos y de relacionarlos con las diferentes estructuras si yo veo una lesión en un músculo extraocular y no reconozco que es un músculo y no lo puedo relacionar con un músculo pues no seré un buen ecografista de órbita debemos tener la capacidad de evaluar el ecograma producido por la lesión es decir debemos tener la capacidad de evaluar el ecograma modo B junto con el ecograma modo A y en analizando los dos ecogramas relacionando los dos ecogramas aplicando los criterios tanto del modo B como del modo A es que podemos llegar a un diagnóstico debemos saber medir las lesiones y las estructuras es importante en toda patología poder decir qué diámetros tiene qué tamaño tiene etcétera etcétera entonces acá reconocemos que esto es una órbita normal reconocemos que esta es una imagen normal que representa el nervio óptico aquí reconocemos que dentro de ese ecograma modo orbitario hay una lesión redondeada ocupando espacio acá correlacionamos esa lesión redondeada con el ecograma modo A y aplicando los criterios modo B y modo A puedo decir que esa lesión corresponde a un hemangioma cavernoso ese es el plus de la ecografía estandarizada si solo hago modo B yo podría decir que hay en la órbita una lesión redondeada más o menos homogénea bien definida que podría ser y empiezo a enumerar todo lo que se me venga a la cabeza pero no podré ponerle un apellido si no tengo el modo A estandarizado y igualmente con el modo A poder reconocer los criterios diagnósticos dados para cada una de las lesiones en la órbita tenemos cuatro compartimentos y esto para mí es importante desde el punto de vista semiológico y desde el punto de vista de poder correlacionar la clínica con los hallazgos y con los y con la sintomatología y con los signos clínicos que podamos conseguir con la exploración clínica esos cuatro compartimentos son el compartimento intraconal que está limitado por los cuatro músculos rectos el compartimento del globo ocular del que ya nos habló el doctor Pantoja y nos mostró las indicaciones de la ecografía en ese compartimento del globo ocular el compartimento del nervio óptico que está dentro de la órbita y que tiene patología que debemos saber reconocer dentro de ese espacio que es la órbita y el compartimento extraconal que es lo que está por fuera del cono muscular entonces recordando todo esto también debemos podernos situar en patología intraconal en patología extraconal en patología del nervio óptico para poder más fácilmente ordenar nuestros criterios ordenar nuestra mente y poder llegar a hacer diagnósticos en forma más lógica más fácil y más consecuente ¿por qué nos envían generalmente pacientes para ecografía orbitaria? pues ¿cuál es el signo? el signo predominante para sospechar patología orbitaria es la proptosis entonces ¿qué cosas nos producen proptosis? tenemos una miopía axial cuando tenemos una anisometropía y un ojo tiene una miopía axial pues vamos a tener una proptosis de ese lado entonces lo primero que tenemos que establecer se trata de un ojo grande un ojo miope un ojo con una miopía axial debemos tener presente que lesiones vasculares pueden producirnos una proptosis una fístula unas malformaciones un tumor vascular etc el aumento del volumen de los músculos ejemplo una orbitopatía estiroidea nos produce una proptosis cualquier lesión intracónica como el ejemplo que vimos del hemangioma cavernoso lesiones restrictivas de los huesos de la órbita y otro tipo de lesiones restrictivas y lesiones de la periórbita por ejemplo mucoceles etc etc entonces debemos recordar esas seis esos seis grupos principales de patología que nos pueden producir proptosis si desconocemos esto pues cuando estamos haciendo la ecografía pues si no tenemos en cuenta una posible miopía lesiones vasculares de aumento de volumen etc etc pues comenzamos mal músculos extraoculares debemos saberlos evaluar por el modo B podemos evaluar desde el pendón de inserción mire que se ve aquí muy delgadito y yendo más atrás del músculo vamos aumentando el tamaño de lo que es el corte transversal del músculo aquí estamos un poquito más atrás del tendón de inserción acá o más atrás y acá ya estamos en el vientre del músculo entonces debemos tener esa capacidad de estudiar ese músculo en el modo B mediante cortes transversales pero también mediante cortes longitudinales entonces acá está el globo ocular este es el tendón de inserción del músculo y este es el vientre del músculo entonces debemos familiarizarnos con este tipo de imágenes cuando vamos a estudiar los músculos extraoculares y de acuerdo a cada uno de los músculos en cada uno de los cuadrantes o en cada uno de las paredes de la órbita miren acá en el techo de la órbita este es el techo de la órbita este es el hueso del techo de la órbita y este es el patrón orbitario superior en ese patrón orbitario superior vamos a encontrar grasa pero encontramos el recto superior con el tendón de inserción al globo ocular y aquí encontramos el elevador del párpado superior que viene acá y sigue hacia adelante es el párpado y constituyendo los dos el complejo recto superior elevado pero miren cómo los podemos individualizar en esta área aquí la pared medial de la órbita debemos familiarizarnos con la proyección de esa pared porque podemos detectar por ecografía cuando esa pared está bombada cuando está fracturada y muy importante aquí en la pared medial es que detrás de esta pared o sea no debemos ver ninguna estructura porque no debemos ver ninguna estructura porque aquí está el seno esmoidal y el seno esmoidal normal contiene aire y el aire es el peor enemigo del ultrasonido no se transmite en el aire entonces cuando adyacente a la pared medial de la órbita veamos una imagen ojo ese es el seno esmoidal y ese seno esmoidal está ocupado por líquido o por sólido la pared lateral de la órbita el recto lateral el piso de la órbita acá estaría el seno maxilar vale lo mismo que dije para el seno esmoidal no debe verse nada cuando se ve algo es porque hay patología en el seno maxilar entonces fíjense que la ecografía orbitaria nos sirve para estudiar indirectamente los senos paranasales frontal esmoidal y maxilar y a veces inclusive la esfenoidal aquí entonces les voy a hablar de lo que es la reflectividad valiéndome de estos tres músculos uno normal y dos patológicos este es un músculo extraocular normal donde la reflectividad normal del músculo es una reflectividad media entonces miren los picos suben y bajan más o menos en la en la parte media de lo que es el ecograma mientras que acá en este músculo la reflectividad es baja no llega por ahí sino al 25% esto es el caso de una miocitis este es un músculo normal este es un músculo con una miocitis acá la reflectividad mire es alta llega casi al 95% esto es un músculo de una orbitopatía estiroidea entonces fíjense cómo mediante estos criterios de reflectividad yo ya puedo ponerle apellido a esta estructura muscular normal miocitis o linfoma orbitopatía estiroidea o un hematoma bueno la estructura interna puede ser irregular de acuerdo a la población celular que tenga el tejido acá por ejemplo esta estructura es irregular cuando decimos que es irregular cuando hay picos que suben a una altura y bajan a una altura determinada otros bajan más otros suben mientras que si comparamos acá más o menos todos suben a la misma altura entonces hablamos de una estructura regular el que el que una un tejido o una lesión sea tenga estructura irregular o regular depende de la población celular depende del tipo celular que tenga la lesión que tenga el tejido que estamos estudiando entonces esto es como si estuviéramos haciendo una biopsia de ese tejido y mirando al microscopio qué tipo de células tiene si es un solo tipo de células entonces posiblemente nos va a dar una estructura irregular si hay diferentes tipos de células con diferentes tamaños la estructura va a ser irregular entonces para ir entrando en materia tenemos que una proctosis puede ser pura es decir que simplemente proyecta el ojo hacia adelante una proctosis puede ser con desplazamiento del globo y ese desplazamiento puede ser superior o inferior si tenemos una lesión en cuadrantes superiores pues el desplazamiento va a ser inferior si por el contrario está en cuadrantes inferiores va a ser superior si está en un cuadrante nasal o lateral la proctosis va a ser con desplazamiento esto desde el punto de vista clínico nos puede ayudar también a pensar en qué tipo de lesión es la que tenemos presente en la exploración ecográfica entonces ¿qué patología nos causa proctosis axial? los glóiomas del nervio óptico el meningioma del nervio óptico el hemangioma cavernoso las fístulas carótido cavernosas los chuanomas los cuadros inflamatorios la orbitopatía tiroidea el linfangioma si no conocemos esto pues difícilmente que cuando tengamos una proctosis axial pensemos en qué o qué en qué estamos viendo en la ecografía y qué criterios podemos aplicar a cada una de estas patologías y cómo podemos hacer el diagnóstico de cada una de las patologías cómo podemos diferenciar decir que es un linfangioma y no un chuanoma cómo podemos decir que es una orbitopatía tiroidea y que no es un cuadro inflamatorio o una enfermedad por IG4 etcétera etcétera voy a darles algunos ejemplos de patología del espacio del nervio óptico mencionar toda la patología de la órbita nos gastaría pues sesiones no sé cuántas sesiones pero lo que quiero es darles ejemplos para que vean el alcance el alcance de la ecografía glioma del nervio óptico hay criterios muy bien establecidos el nervio óptico se ve en forma fusiforme en el modo A tiene una reflectividad baja media una estructura interna irregular entonces si nosotros identificamos esto en la ecografía modo B y en el modo A pues podemos decir que es un glioma del nervio óptico meningioma del nervio óptico patrón modo B del nervio óptico irregular y nodular entonces aquí mire es un corte transversal del nervio no lo vemos redondito sino lo vemos muy irregular en su contorno vemos una calcificación acá vemos calcificaciones en las vainas del nervio óptico y en el modo A es el grosor del nervio y vemos como la estructura interna de ese nervio es irregular este es dura madre dura madre pía madre acá pía madre y el nervio es propiamente dicho es esto entonces si yo en el modo A no soy capaz de reconocer las vainas del nervio óptico pues no voy a ser capaz de reconocer en qué área es que está la patología del nervio si es un meningioma únicamente de las vainas o etcétera 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 el hemangioma cavernoso si esto es una lesión intraconal es una lesión intraconal es uno de los tumores más frecuentes del adulto generalmente cuarta quinta década de la vida esto es importante clínicamente nosotros debemos saber cuáles son las etapas en qué etapas de la vida se presenta más una patología hacer un diagnóstico de un hemangioma cavernoso en un niño de cuatro años pues es un poco traído de los cabellos mientras que hacerlo en una persona entre la cuarta y quinta década de la vida es más aterrizado entonces es importante conocer la incidencia por grupos de edad es importante conocer la incidencia por por sexo entonces como les decía es uno de los tumores más frecuentes del adulto cuarta quinta década es un tumor veneno debemos saber el comportamiento de esa lesión ¿sí? para poder asesorarnos con lo que nos diga el modo A si es un carcinoma o no o si es una lesión veneno puede ocasionar una proctosis axial o con desplazamiento superior cuando es fructosis axial está dentro del cono muscular pero hay hemangiomas que se localizan en el piso de la órbita entonces nos darán un desplazamiento superior el hemangioma cavernoso está compuesto de estructuras vasculares cavernosas con contenido hemático y separadas portaviques con escaso contenido de tejido conectivo entonces grábense esta imagen histológica esto es un corte histológico del hemangioma cavernoso tu forma puede ser redondeada o oval este es un hemangioma que se estirpó de la órbita y miren la forma es una forma redondeada u oval tiene una consistencia firme miren aquí en el modo B la forma más o menos redondeada un poquito oval este es un poquito más oval tiene una reflectividad alta ahora la vamos a ver en el modo A una estructura interna regular y un ángulo capa positivo de 45 grados ahora les digo que es esto del ángulo capa positivo de 45 grados entonces acá en el modo B estamos viendo la localización este es el nervio óptico esto quiere decir que es intraconal está contigo al nervio óptico acá estamos viendo también que se trata de una lesión sólida oval estamos viendo su relación con la pared ósea estamos viendo que este está indentando el globo ocular y muy seguramente si pudiéramos un poquito magnificar podemos decir que está ocasionando pliegues coroideos y si se le pudiera hacer fondo de ojo pues podríamos verificar que hay pliegues coroideos por la compresión extrínseca del globo ocular entonces les decía que nos grabáramos esta imagen histológica del hemangioma cavernoso entonces la reflectividad del hemangioma es alta si miramos aquí los primeros 6 microsegundos del ecograma modo A vemos que los picos llegan por acá hasta el 90 95% es decir que es una reflectividad su estructura interna es regular los picos bajan y suben más o menos a una altura pero miren cómo van cayendo los picos eso nos quiere decir que esta esta lesión esta esta composición histológica produce atenuación del sonido ¿cómo medimos esa atenuación del sonido? mediante el ángulo kappa el ángulo kappa es este ángulo que forma el límite anterior de la lesión con una línea que se traza por la mitad por la mitad de todos estos picos entonces eso nos mide hoy en día no todos los ecógrafos pero hay un ecógrafo que nos mide automáticamente ese ángulo kappa y nos dice si es un ángulo kappa aquí en este caso nos dice 56% de atenuación eso es uno de los criterios en ecografía estandarizada saber cuánto 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 se atenúa en una lesión saber si hay un ángulo kappa pequeño o un ángulo kappa mayor entonces aquí estoy aplicando criterios modo B y criterios modo A y yo puedo decir sin temor a equivocarme bueno en mi caso que es un hemangioma cavernoso entonces le estoy diciendo al colega hay una lesión intraconal una lesión redondeada una lesión que de acuerdo a los parámetros a los criterios establecidos por Karo Zoy ni corresponde a un hemangioma cavernoso nosotros somos oftalmólogos y de pronto decidimos archivar el fonendoscopio no debemos rescatarlo y tenerlo con nosotros en el sitio donde hacemos ecografía la órbita se palpa la órbita se ausculta entonces debemos en algunos casos saber auscultar la órbita y cuando sospechamos una lesión de tipo vascular debemos poder oír si pasa algo por detrás de ese globo ocular ¿por qué? entonces vamos a hablar de las fístulas arteriovenosas ustedes dirán pero ¿para qué nos hablan de fístulas arteriovenosas? ¿por qué? a nosotros en primera instancia nos llegan las fístulas ¿y por qué nos llegan? por este cuadro que todos conocemos como cabeza de medusa ¿sí? por proptosis entonces nos llega al oftalmólogo no le llega al neurocirujano directamente sino en la mayoría de los casos nos llega al oftalmólogo entonces debemos saberla estudiar debemos saberla sospechar y diagnosticar ¿cuál es el hallazgo que vamos a encontrar en la órbita? también estamos hablando todavía del espacio introtraconal entonces vamos a encontrar una vena oftalmica superior dilatada en forma de sifón ¿sí? recordemos que la vena oftalmica superior nace en el cuadrante superonasal de la órbita se dirige hacia abajo y hacia atrás para desembocar en el vértice de la órbita cuando la vena oftalmica superior no tiene patología hemodinámica pues generalmente ni la vemos dentro del ecograma orbitario pero cuando ya hay alteración en su presión interior entonces se va a proyectar en el ecograma orbitario ahora hay casos por ejemplo en ancianos o en niños en donde esa vena es muy lábil y al hacer maniobra de valsalva pues la vamos a ver pero no en este grado de aumento de grosor como la vemos en las fístulas el grosor va a depender de la repercusión hemodinámica que por ejemplo esto es una fístula de alto flujo esta es una fístula ya no de tan alto flujo etcétera etcétera encontramos hace muchos años yo leí un artículo de unos japoneses donde describían una comunicante entre la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior y que ellos la denominaron la vena vertical esto lo veo yo en fístulas tanto ellos la describieron como patognomónica de fístulas de bajo flujo lo cierto es que yo la veo en fístulas de alto y bajo flujo lo cierto es que veo esa vena en niños en algunos niños que hacen maniobra de valsalva con el llanto y en algunos ancianos que hacen en forma inconsciente también maniobra de valsalva se ve esa comunicante nace comunica la vena oftálmica superior con la vena oftálmica inferior y baja entre el globo ocular y el recto medio acá es un corte longitudinal acá vemos la vena vertical el recto medio acá el recto medio y vemos como baja entonces son estructuras que debemos conocer que existen cuando yo hacía cirugía de estrabismo la busqué en todos los pacientes cuando tenía que desinsertar el recto medio y nunca la encontré y ahí hice disección en cadáveres y nunca la encontré pero lo cierto es que en ecografía la veo linfangioma niños y adultos jóvenes hacer un diagnóstico un linfangioma en un paciente de 84 años como que no es muy frecuente entonces vuelvo a decirles que debemos tener en cuenta los grupos de edad en donde tienen mayor incidencia cada una de las patologías entonces una patología en niños y adultos jóvenes puede comprometer conjuntiva párpados u órbita edema palpebral desplazamiento del globo ocular proptosis proptosis hay niños que nos llegan y nos piden ecografía porque de un momento a otro hizo una proptosis y entramos a hacer ecografía y encontramos un linfangioma y dentro del linfangioma encontramos un quiste de chocolate ¿qué es un quiste de chocolate? cuando uno de estos espacios que contienen linfa sangra en su interior esa sangre pues produce aumento de la lesión y nos va a producir una proptosis aguda esos son los quistes de chocolate dentro del linfangioma y generalmente corresponden con episodios virales en el niño entonces ojo niño con episodio viral que hace una proptosis aguda debemos sospechar y debemos mirar a ver si se trata de un linfangioma que no había sido diagnosticado previamente y que sangró e hizo un quiste de chocolate el linfangioma se compone de vasos linfáticos de calibre irregular con septos fibroconectivos mire estos son los septos y estos son los los linfáticos tapizados por células endoteliales aplanadas entonces cuál es la imagen al modo B mire son múltiples espacios miren este es un corte histológico y trasládenlo al interior de la órbita mire esos son los espacios linfáticos estos son los septum esto que vemos acá y ahora traslademos esta misma imagen y esta imagen al modo A mire este septum que hay acá perfectamente puede ser este pico este espacio que hay acá es este espacio entonces miren que el corte el modo A es la representación del corte histológico de la histología de la lesión entonces en el modo B los criterios se forman irregular bordes más definidos consistencia hablando firme en el modo A estandarizado la estructura interna es irregular miren aquí hay un pico que sube hasta aquí el otro solo sube hasta aquí acá no sube casi entonces una estructura irregular la atenuación del sonido puede ser variable de acuerdo al tamaño de la lesión la localización la reflectividad interna es baja estos son los septum que tienen reflectividad alta pero en sí el interior de la lesión es una reflectividad baja esta es otra imagen de un linfangioma miren y aquí recordamos la imagen en panal de abeja a mí me gusta poner asimilar las lesiones a imágenes de la vida cotidiana cotidiana porque es más fácil nos recordamos entonces miren el panal de abeja es una lesión intracónica esto de aquí es una imagen en panal de abeja ya les hablé del modo A en cada uno de los casos entonces es la forma como yo le puedo poner a este tipo de lesión apellido es decir no solamente es una lesión infiltrativa con múltiples espacios de apariencia quística intraconal que puede ser y enumerar cinco o seis cosas se le puede poner apellido podemos decir que es un linfangioma protosis con desplazamiento inferior tenemos el meningioma frontal la esplasia fibrosa del frontal los abscesos superiósticos el hemangioma capilar el neuroblastoma mestastásico neurofibroma rhabdomiosarcoma linfomas pseudotumor tumores de glándula lagrimal encefaloceles mucoceles frontales osteomas del frontal quistes dermoides entonces debemos tener en mente toda esta patología cuando tengamos una protosis con desplazamiento bien desplazamiento inferior si no tenemos presente esto pues difícilmente vamos a hacer diagnósticos entonces debemos conocer la patología debemos conocer la incidencia por cuadrantes por espacios de la órbita displasia fibrosa del frontal displasia fibrosa bueno ¿por qué les hablo de esto? ustedes dirán pero eso nunca la vemos no, si la vemos lo que pasa es que a veces no la sospechamos y no la diagnosticamos puede ser monostática si se refiere a un solo hueso puede ser regional si se refiere a varios huesos de la misma región o puede ser poliostática si afecta varios huesos recordar que se puede asociar a otros hallazgos sistémicos y configurar síndromes como el caso del cune albridge la displasia fibrosa es una lesión constituida por tejido fibroso en la que se produce hueso inmaduro metaplásico que conforma trabéculas gráciles de trayectos curvilíneos que producen un patrón de letras chinas en la histología las trabéculas óseas no aparecen bordeadas por osteoblastos aunque algunas sí pueden estar y el número de células gigantes multinucleares es escaso entonces debemos tener idea de lo que es la histopalotología de las lesiones para poderla nosotros correlacionar con lo que veamos ecográficamente entonces aquí el diagnóstico es más basado en el modo B entonces si nosotros palpamos la órbita si nos piden una ecografía de esta órbita porque hay un desplazamiento inferior del globo como se ve acá entonces nosotros si tenemos sabemos palpar una órbita y palpamos por debajo del reborde superior vamos a encontrar una lesión dura ¿sí? que modifica el reborde orbitario superior normal entonces miren acá este es un ecograma modo B normal este es el techo normal de la órbita este es un ecograma transversal este es un ecograma longitudinal por aquí estaría estaría el reborde orbitario superior ¿sí? y este es el techo de la órbita que va hacia atrás en la displasia fibrosa miren cómo se alteró ese patrón orbitario el 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 grosor de ese patrón orbitario acá se perdió está reemplazada por esta protuberancia ósea de mucha mayor reflectividad que la pared normal igual aquí en el corte longitudinal esto me da a mí las bases para decir que estoy ante una displasia fibrosa del frontal acá miren el patrón orbitario superior normal en el corte transversal aquí en el corte longitudinal entonces la disminución del patrón orbitario gracias a su graso superior es patrón mnemónico ese tipo de displasia del frontal enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática es lo que antes se llamaba el pseudotumor miren la histología del tumor entonces la localización puede ser puede estar localizada o difusa generalmente la localizada es en cuadrantes superiores de la órbita afecta todas las edades puede presentarse en forma aguda o crónica más frecuente en cuadrantes superiores lo que les acabo de decir puede comprometer estructuras adyacentes músculos glándulas lagrimales hoy en día gracias al desarrollo de técnicas diagnósticas la definición más precisa de enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática sería la de todo proceso orbitario inflamatorio en específico idiopático venino que se caracterice por presentar un infiltrado linfoide pleomórfico con fibrosis en grado variable tener en cuenta que hoy en día también se habla de la enfermedad de las enfermedades relacionadas con IG4 hay que tener presente eso entonces aquí tenemos un ejemplo de el espacio extraconal que referente a un pseudotumor orbitario o como la llamamos hoy en día enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita entonces miren es una lesión localizada este es el techo de la órbita está infiltrando cuadrantes superiores de la órbita y debido a esa histología donde predomina una población linfocitaria donde todas esas interfaces que corresponden a cada linfocito es uniforme en todo en toda la estructura histológica esa lesión nos da una baja reflectividad si ustedes tienen esta lesión de forma variable bordes variables que pueden ser bien definidos o irregulares de baja reflectividad máximo reflectividad media de una estructura interna regular de una consistencia firme y que no compromete el hueso pues estamos ante una enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática glándula lagrimal cuáles son las dos patologías más frecuentes el adenoma pleomórfico y el carcinoma adenoquístico veamos ejemplos de ellos normalmente esta es la fosa orbital la fosa fosa lagrimal y aquí está la glándula lagrimal pero es una estructura tan pequeña que en el modo B si esa glándula no es patológica no vemos nada solamente vemos que existe el patrón graso y ese patrón graso está ocupando la fosa lagrimal en el modo A este es la glándula lagrimal yo debo saber este es un ecograma modo A para ocular y este valle que se me forma aquí es la glándula lagrimal si yo no sé reconocer esto pues mal haría después reconocer si esa glándula es patológica o no esto es una glándula normal esto es una glándula normal que está dentro de esa fosa lagrimal normal pero cuando es patológica la glándula lagrimal pues la vamos a ver en el modo B y la vamos a ver en el modo A entonces cuando la glándula lagrimal puede ser visualizada ecográficamente se considera un órgano patológico y recordemos la semiología orbitaria recordemos la famosa S itálica la famosa S itálica nos indica que hay una lesión en el cuadrante super externo de la órbita que nos está cambiando la configuración normal del párpado se nos puede presentar edema del párpado superior esto nos ayuda a pensar que si es una lesión de glándula lagrimal entonces con el ecograma modo B de una lesión oval sin compromiso del hueso de la fosa lagrimal y con una glándula lagrimal que mide 6.88 milímetros que no es lo que mide normalmente la glándula con una reflectividad muy baja de la glándula yo puedo decir acá que puede ser una adenitis o puede ser un linfoma porque no puedo generalmente diferenciar con ecograma modo B y modo A si es linfoma o si es simplemente una adenitis si ustedes hacen una biopsia de esa glándula y le ponen al histopatólogo dos placas de dos glándulas lagrimales con este tipo característica de ecograma él posiblemente no va a poder diferenciar si es una simple adenitis o un linfoma porque la población celular es muy semejante entonces que tendría que hacer el histopatólogo hacer inmunohistoquímica desafortunadamente no hemos llegado allá con ecografía modo A de poder hacer inmunohistoquímica entonces el patólogo con inmunohistoquímica si me puede decir doctor esto no es una adenitis es un linfoma o doctor esto no es un linfoma es una adenitis yo acá tengo que decir que es una lesión de glándula lagrimal compatible con el grupo de inflamación linfoma adenoma pleomórfico tumor mixto benigno tumor epitelial más frecuente en la glándula es el tumor epitelial más frecuente en la glándula tercera a quinta década de la vida evolución superior a uno o dos años no doloroso compromiso del óvulo palpebral de la glándula principalmente y es palpable entonces lo podemos palpar esta es la imagen característica de la adenoma pleomórfico mire lesión ocupando la fosa lagrimal un ecograma modo A en el modo B lesión redondeada oval en el modo A reflectidad media alta una estructura irregular picos que suben y bajan a diferente altura y con un ángulo capa positivo mayor a 45 grados entonces con esos criterios es que yo puedo decir que esta lesión de glándula lagrimal corresponde a una adenoma pleomórfico tener presente que cuando hacemos diagnóstico de adenoma pleomórfico es una lesión que se presenta de la quinta a la séptima década de la vida tiene una evolución corta máximo uno o dos años generalmente no duele pero puede causar dolor diferente al adenoma al carcinoma enoquístico entonces miren la lesión como es diferente a la anterior es una lesión muy irregular de borde muy irregulares más bien infiltrativa que puede producir acá alteraciones del hueso aquí vemos como el hueso está ligeramente erosionado la tabla en la tabla ósea no se ve completamente regular acá vemos el ecograma modo A diferente al ecograma anterior entonces decimos que tiene forma irregular una reflectidad media alta en el anterior era alta acá un área del tumor mire me da una reflectidad media y acá otra área me da una reflectidad alta porque el comportamiento celular puede ser diferente en esta área en esta área la atenuación puede ser moderada o fuerte dependiendo del área histológica que estemos estudiando entonces fíjense cómo pudimos diferenciar dos lesiones de glándula lagrimal mediante ecografía estandarizada el linfoma orbitario tumor maligno no Hodgkin generalmente tipo mal esto lo debemos conocer debemos conocer el tipo de comportamiento de los tumores puede comprometer la órbita o sus anexos se puede presentar de manera intraocular recordemos que un linfoma orbitario puede comprometer el interior del globo ocular puede ser unilateral o bilateral quinta séptima década de la vida generalmente entonces aquí les estoy mencionando todo lo que les he dicho que debemos conocer cuando queremos hacer ecografía orbitaria y buena ecografía orbitaria un linfoma de glándula lagrimal miren forma fusiforme se extiende más en sentido posterior como un uso reflectidad interna baja miren acá esta reflectidad baja estructura interna irregular porque puede tener algunos septum y esos septum pueden dar este tipo de estructura entonces fíjense que la reflectidad aquí es baja entonces es lo mismo que les estaba hablando de el diagnóstico histológico en histopatología a veces a veces esto no podemos decir con certeza que es un linfoma porque nos parece una venitis pero pues a veces si hay compromiso de estructura adyacente o de acuerdo al comportamiento con la estructura ósea pues podemos irnos llevar la balanza hacia el lado del linfoma otro ejemplo de un linfoma de glándula lagrimal lesión ocupando toda la fosa lagrimal más comprometiendo más el lóbulo palpebral y la reflectidad baja característica de un linfoma este es un linfoma orbitario miren el linfoma pero que está comprometiendo el globo ocular lo que les decía puede comprometer el globo ocular entonces vemos acá un engrosamiento coroideo con desprendimiento de retina con vitreitis en la estas son tomas de UVM hay una infiltración del cuerpo ciliar mire hay un tindal en cámara anterior aquí se ve el tindal un cuerpo ciliar infiltrado y todo a partir de esta lesión orbitaria que corresponde a un linfoma entonces fíjense cómo complementando los diferentes métodos ecográficos en este caso ecografía modo B la UVM y el modo A podemos hacer diagnósticos podemos hacer el diagnóstico de qué estructura está comprometiendo cuál es el comportamiento etcétera etcétera este fue un caso que me lo mandaron porque había celulidad en cámara anterior había una turbidez vítrea y no veían qué más había y tenía el diagnóstico de una panoftalmitia y resulta que mire la lesión originaria donde estaba en la órbita si no le hubieran pedido ecografía no hubieran detectado eso y hubieran seguido tratando de este paciente como una una panoveitis y sin saber el origen de esa panoveitis los mucoceles los espacios extraconales periorbitarios los entonces ustedes dirán por qué por qué nos habla el doctor para de mucoceles y eso es del otorrino no los mucoceles en su gran mayoría nos llegan a nosotros en primera instancia ¿por qué? porque hay preptosis ¿por qué? porque hay desplazamiento y ¿por qué? porque a veces podemos palpar masas en el cuadrante superonasal de la órbita entonces la incidencia es escasa antes de los 20 años ¿por qué es escasa antes de los 20 años? por el desarrollo de los senos paranasales tiempo de evolución largo síntomas y signos variables en orden de frecuencia el más frecuente es el frontal siguen los frontoesmoidales sigue el esmoidal puro sigue el esfenoidal y el maxilar es muy infrecuente entonces cada uno tiene pues semiologías que nos pueden hacer pensar en en dónde está ese tipo de lesión recordar que los esmoidales y los frontoesmoidales los podemos palpar aquí en el cuadrante superonasal que los frontales nos pueden producir desplazamiento desplazamientos laterales recordar que los esfenoidales producen proctosis axial y recordar que los maxilares nos pueden producir desplazamiento superior del globo ocular entonces tener en cuenta eso para correlacionar ¿qué es lo más importante en el diagnóstico de los mucoceles? que es una lesión redondeada que encontramos dentro de la órbita que puede comprimir o desplazar el globo ocular y lo básico para hacer el diagnóstico de mucoceles es que encontremos una comunicación ósea entre la lesión de la órbita y un seno paranasal acá es el caso de un mucoceles frontoesmoidal miren el gran mucoceles está comprimiendo el globo este es el seno frontal y aquí hay una solución de continuidad entre el seno frontal y la lesión quística de la órbita entonces no hay duda que esto es un mucoceles frontal acá en un corte longitudinal vemos la solución de continuidad acá está el seno frontal y acá está el mucoceles mucoceles frontal ya les dije en el modo A como como identifico que si es una lesión quística en el modo A las lesiones quísticas tienen doble pico en la pared porque doble pico porque un pico es la cara interna del quiste el otro pico es la cara externa del quiste entonces así diagnosticamos lesiones quísticas mediante el comportamiento del pico anterior y posterior de la lesión si hay doble pico acá y doble pico acá estamos ante una lesión quística y ya les mencioné seno frontal mucos l solución de continuidad y la forma semiológica como se presenta clínicamente y lo que podemos palpar y de dónde lo podemos palpar mucos 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 mucosel esfenoidal no son muy frecuentes pero se ven este aquí en la tac se ven mucosel originario el seno esfenoidal en la ecografía está llenando casi toda la órbita como se ve acá este es el globo ocular y acá se veía una solución de continuidad entonces lo que les decía en el modo A doble pico indicando la pared de la lesión estructura interna regular reflectividad baja poca atenuación del sonido y no hay vascularidad dentro de la lesión tumores congénitos también los podemos diagnosticar en este caso el ejemplo más claro es el quista dermoide región orbitaria o periorbitaria 37.4 de la lesión orbitaria en niños de 0 a 10 años corresponden a los quistes dermoides recordar que la mayor frecuencia se presenta en la cola de la ceja en el modo B vamos a ver una lesión oval generalmente o redondeada bien delimitada poco compresible doble pico en los límites de la lesión lo que les mencionaba en el modo A reflectividad variable recuerden que el quiste dermoide puede tener estructuras embrionarias en su interior puede tener pelo dientes etc etc entonces dependiendo de ese contenido la reflectividad va a variar nervio óptico muchas gracias que se muy bien ya habíamos mencionado algo del nervio óptico pero podemos tener patologías sin proptosis les había mencionado los gliomas y los mangiomas que son patologías nervio óptico con proptosis aquí les voy a dar ejemplos de patologías nervio óptico sin proptosis recordar miren la 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 similitud de un corte histológico del nervio óptico con la imagen normal ecográfica del nervio óptico para visualizarlo colocamos el transductor en el limbo temporal y proyectamos hacia el polo posterior siempre me gusta como les dije relacionar las cosas con cosas de la vida diaria el murciélago es nuestra mascota ustedes saben que el murciélago se orienta por ultrasonido entonces lo debemos tener como mascota nosotros los ecografistas entonces miren esta imagen que se denomina imagen en murciélago y que corresponde a la imagen del nervio óptico cabeza del murciélago cuerpo del murciélago ala del murciélago otra ala del murciélago y la cola del murciélago entonces cuando tenemos el signo del murciélago estamos ante un caso de aumento de líquido cefalorraquídeo en las vainas del nervio óptico esto es una proyección axial pero también podemos encontrar otras dos imágenes en esta proyección transversal encontramos el signo de la dona el nervio óptico está aquí en el centro y todo esto que lo rodea es líquido cefalorraquídeo entre las sus vainas es decir hay un aumento de líquido cefalorraquídeo lo mismo aquí en esta imagen inferior el nervio óptico rodeado de un gran volumen de líquido cefalorraquídeo entonces en el corte transversal es el signo de la dona signo de la carrilera ven este ecograma donde el nervio óptico está elevado y ven estas imágenes que son como una serie de palitos transversales que se asimilan con la imagen de la carrilera del tren y la denominamos signo de la carrilera igualmente esto es una proyección longitudinal y eso indica que hay líquido cefalorraquídeo en las vainas del nervio óptico normalmente hay líquido pero no en una cantidad para que nos dé estas imágenes cuando tenemos estas imágenes por qué ese líquido se ha aumentado y por qué se ha aumentado hay muchas múltiples causas entonces hay un test que diseñó Carlos Soini que es el test de 30 grados y nos dice si esto que estamos viendo es líquido si ese murciélago corresponde al líquido si esa dona corresponde al líquido y si esa carrilera corresponde al líquido entonces realizamos el test de 30 grados ¿en qué consiste el test de 30 grados? medimos el nervio óptico en posición primaria de mirada acá este nervio óptico me medía 5.9 acá tenemos dura madre dura madre pía madre pía madre aracnoides y aracnoides y nervio óptico nos medía 5.9 si yo hago al paciente que haga abeducción máxima al hacer abeducción máxima los músculos extraoculares los cuatro rectos comprimen el nervio óptico y le ordeñan el líquido hacia atrás es decir me desocupan ese nervio óptico entonces vuelvo a medir el nervio óptico aquí me midió 4.8 milímetros entonces hay una diferencia más o menos de 1.1 milímetro eso si corresponde al 10% o más de la medida original decimos que ese test de 30 grados es positivo y que efectivamente ese nervio óptico está engrosado y que esos signos del murciélago de la dona y la carrelera si corresponden aumento de líquido cefalorraquídeo pero yo no me puedo quedar ahí sino que tengo que saber si ese aumento de líquido cefalorraquídeo es porque ha aumentado la presión endocraniana o porque simplemente hay una lesión en el vértice de la órbita que no la estoy viendo ecográficamente porque les dije que la ecografía modo B no era buena para el vértice de la órbita entonces si es una lesión que está en el vértice de la órbita y me está impidiendo que ese líquido de las vainas del nervio circule en forma libre entonces hago el test del ejercicio que consiste el test del ejercicio en ordeñar ese nervio óptico decirle al paciente mire a la derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda durante 10 a 15 segundos con ese ejercicio desocupo el nervio óptico mire aquí en la primer dibujo está ocupado por líquido aquí se ordeñó todo el líquido y ver qué tan rápido regresa ese líquido eso lo puedo monitorear con el modo A miren acá este nervio medía 4.80 luego bajó a 2.32 y luego se fue llenando a volver rápidamente a los 4.80 cuando ese nervio se vuelve a llenar rápidamente yo puedo concluir que se trata de una hipertensión endocraniana cuando se demora en volverse a llenar y pasan 15, 20, 30, 40 segundos puedo decir que estamos en presencia de una lesión compresiva en el vértice de la órbita abulsión del nervio óptico miren la imagen característica al fondo de ojo de un hueco de un roto porque el disco óptico se fue por allá hacia atrás y este es el cuadro ecográfico característico de una abulsión del nervio óptico se pierde la imagen en patrón de V normal del nervio óptico entonces podemos diagnosticar una abulsión del nervio óptico desplazamientos externos los tumores del seno maxilar hemangioma cavernoso desplazamiento superior perdón desplazamiento externo mucosel enmoidal osteoma enmoidal carcinoma del seno miocitis del recto medio ya vamos a terminar entonces acá tenemos un cuadro de miocitis que es lo característico de la miocitis que el músculo está engrosado pero el tendón de inserción también está engrosado entonces si vemos un modo B donde hay un el músculo está aumentado de grosor y se compromete el tendón estamos en presencia de una miocitis la miocitis tiene una reflectividad baja recordemos que el músculo normal tiene una reflectividad media este es un caso de un linfoma de músculos extraoculares es un paciente que tenía una parecia del recto medio izquierdo le pidieron una AVM para ver ahí tenía esta masa subcognitual y un DELIN secundario a la masa entonces pidieron una AVM para ver qué era esta lesión y por qué este paciente no podía hacer adopción de su ojo izquierdo en la AVM encontramos esta masa subcognitual pero encontramos que el tendón con AVM podemos ver las inserciones musculares encontramos que aquí la inserción de ese recto está comprometida está muy engrosada entonces pasamos a complementar la AVM aunque no nos lo hubieran pedido con el modo B y encontramos que efectivamente ese recto medio está aumentado de grosor medía 8.45 milímetros lo normal debe ser máximo 4.5 miren el músculo el tendón como está engrosado en el modo B pero no lo podemos ver aquí con el modo B hasta su inserción anterior en el globo ocular pero lo vimos con la AVM y la reflectividad del músculo mire completa muy baja ese caso era de podíamos decir que era una miocitis pero si la complementamos con esa lesión subconjuntival y sabemos que el linfoma puede comprometer músculos extraoculares puede ser una forma de presentación orbitaria entonces hicimos el diagnóstico del linfoma ese paciente se biopsió y se confirmó un linfoma no hot y está en la literatura ustedes pueden encontrar ya múltiples artículos referente al linfoma de músculos extraoculares entonces no se les haga raro cuando hablemos del linfoma específico de músculos extraoculares porque se reporta ya en la literatura la proctosis bilateral pues la más frecuente es la enfermedad de Grey y puede también presentarse en estas otras patologías pero pues el ejemplo más característico es la orbitopatía disteroidea dentro del estudio de la orbitopatía disteroidea pues está la ecografía el ultrasonido están bueno todos los otros exámenes de bioquímica sanguínea de química sanguínea la tomografía las imágenes de resonancia campo visual etcétera etcétera entonces la orbitopatía tiroidea puede ser bilateral ojo recordemos que puede ser unilateral simétrica o asimétrica puede haber mayor exoftalmos de un lado de un lado que del otro en este caso la proptosis ya no la llamamos proptosis sino la llamamos exoftalmos por referirse a una orbitopatía el tendón de inserción de los músculos es normal los vientres musculares están engrosados la reflectividad del músculo se sube es alta no es media como es un músculo normal ni es baja como en la meocitis o en el linfoma sino que es alta la estructura interna del músculo es irregular acá vemos un complejo recto superior elevador aumentado de grosor por una orbitopatía de esteroidea Karo Soini como conclusión de sus estudios de pacientes con orbitopatía de esteroidea concluyó que podríamos estudiar la orbitopatía de hacer una graduación de la orbitopatía estudiando los seis músculos extraoculares entonces mediante la ecografía modo A podemos medir el grosor de los seis músculos extraoculares él estableció dos índices uno que llamó o llama el índice muscular que es el promedio del grosor de los seis músculos extraoculares y que debe ser inferior a 4.5 hay un ecógrafo que nos presenta esta posibilidad de estudiar en esta forma los seis músculos nos lo representa en este gráfico y automáticamente al irlo alimentando con la medida del grosor de cada músculo nos saca el índice muscular en este paciente el índice muscular era de 5.09 es decir es una orbitopatía distiroidea y nos saca otro índice que es el índice superonasal que está dado por el promedio de grosor del recto superior el óblico superior y el recto medio aquí estaría el nervio óptico ¿qué nos indica este índice superonasal? el grosor promedio de esos tres músculos que cuando es superior a 5 podemos concluir que el nervio óptico que está acá en medio de esos tres músculos está comprimido entonces es un índice que nos habla de la compresión sobre el nervio óptico esa compresión está graduada de acuerdo a los valores que nos da acá personalmente pienso que es la mayor utilidad de este perfil muscular y de esta aplicación de la ecografía estandarizada o modo A para el estudio de la orbitopatía es poderle decir al colega ojo ese nervio óptico está empezando a ser comprimido ojo ese nervio óptico está comprimido hágale test de colores hágale campo visual y muy seguramente va a tener alteración de visión de colores de campo visual entonces actúe porque o si no va a tener una neuropatía óptica compresiva para mí ese es el valor hoy en día a mí me piden no solamente este perfil muscular oftalmólogo sino endocrinólogo de internistas acá está entonces índice muscular promedio de los seis músculos extraoculares debe ser menor a 4 o 5 índice superonasal promedio de los seis músculos extraoculares debe ser inferior a 5 riesgo de compresión al nervio óptico índice superonasal entre 5 y 7 milímetros compresión del nervio óptico superior a 7 milímetros y acá ven ustedes como el recto superior el oblicuo superior y el recto medio son los responsables de la compresión del nervio óptico la orbitopatía de acuerdo al sol ni la podemos graduar en grado 1 grado grado leve o grado 1 moderado grado 2 severa grado 3 orbitopatía grave grado 4 orbitopatía grave con compresión del nervio óptico grado 5 este signo lo escribí yo hace muchos años y lo llamé el signo de la coma ¿a qué estamos viendo acá? miren recuerden cómo es la tróclea que se presenta en el cuadrante superonasal de la órbita normal una tróclea normal y un oblicuo superior normal es muy difícil verlo en ecografía a modo pero cuando la tróclea se inflama y el tendón del oblicuo superior está inflamado lo vemos en ecografía modo B y yo lo llamé el signo de la coma porque se me parece a una coma entonces este signo de la coma en el cuadrante superonasal de la órbita es signo de patognomónico de una trocleitis y de una de una trocleitis con compromiso del tendón del oblicuo recordemos que hace más o menos década y media se describió en Estados Unidos la cefalea troclear y que en ese tipo de cefalea troclear es un hallazgo la troclear entonces cuando tengan una una cefalea donde hay dolor exquisito en el cuadrante superonasal de la de la órbita pidan una ecografía y si encuentran este signo entonces pueden ponerle apellido a esa cefalea y el apellido es de una cefalea troclear que se presenta concomitantemente con una trocleitis acá vemos la imagen el esquema el dibujo de la troclea y el tendón y vemos la representación ecográfica y es lo que yo denominé hace años signo de la coma espacio extraconal bueno les decía que es importante conocer las paredes de la órbita esto es una pared medial aquí viene la pared aquí se pierde la continuidad de la pared es una fractura de la pared medial de la órbita ustedes dirán la ecografía no es para hacer diagnóstico de fracturas pero cuando la ahí la vemos pues hacemos el diagnóstico es una fractura de la pared medial este es el recto medio con un gran hematoma de recto medio y en el modo A la representación de ese músculo con hematoma patología muscular puede haber restricción de los movimientos oculares por patología de la lesión de un músculo acá vemos una fractura del piso de la órbita y vemos y vemos un recto inferior con hematoma atrapado atrapado dentro de hematoma en la grasa y este recto inferior también con hematoma atrapado en esa solución de continuidad entonces en caso de restricciones de la motilidad ocular haciendo ecografía órbita podemos llegar a encontrar la causa pared medial de la órbita bombada les decía que normalmente detrás de esa pared no debemos ver nada aquí vemos un seno esmoidal es decir que este paciente tiene una sinusitis esmoidal ustedes me dirán pero como se atreve a hacer diagnóstico de una sinusitis esmoidal pues lo podemos hacer y le sugerimos a quien nos pide que le pida un estudio un ataque para comprobar ese diagnóstico ecográfico que nosotros estamos sugiriendo los hematomas superiósticos tienen imagen característica de un niño con un linfoma que con una una discrasia sanguínea presentó una proptosis aguda con alteraciones de desplazamiento del globo ocular y vimos esta imagen ecográfica no me creyeron le hicieron tag y confirmaron el diagnóstico que se trataba de un hematoma superióstico este fue un niño que sufrió un golpe le diagnostiqué una fractura del techo de la órbita y un hematoma hematoma orbitario es decir sangre infiltrando la grasa orbitaria del patrón orbitario superior pared medial de la órbita o bombada también podemos hacer el diagnóstico de abscesos superiósticos generalmente se presentan más en la pared medial o hacia el techo de la órbita entonces también es posible ecográficamente hacer el diagnóstico de abscesos superiósticos siempre que hagamos ecografía de la órbita debemos hacer maniobra de valsalva este es un paciente que lo mandaron para descartar varices orbitarias siempre que manden esa sospecha debemos hacer la ecografía con maniobra de valsalva acá está el paciente sin maniobra de valsalva por aquí se veía algo ínfimo entonces vi eso y dije este paciente tiene que haber maniobra de valsalva le ordené hacer una maniobra de valsalva y mire mire lo que apareció entonces el paciente una cosa es la ecografía sin maniobra de valsalva y otra cosa es con maniobra de valsalva entonces maniobra de valsalva positiva cuando la maniobra de valsalva es positiva es decir vemos esto se aumentan de volumen esas pequeñitas lesiones que veíamos hacemos el diagnóstico de várices orbitarias cuando de entrada en la ecografía modo vemos estas lesiones sin hacer maniobra de valsalva y le decimos al paciente que haga maniobra de valsalva y no se modifica siguen siendo las mismas haciendo maniobra de valsalva estamos en presencia de malformaciones venosas ¿por qué no se modifican? porque son lesiones hemodinámicamente inactivas hay algunos artificios que nos pueden hacer confundir con patología orbitaria aquí tenemos una calcificación este es un osteoma coroideo y nos produce una sombra y nos puede hacer parecer que fuera un nervio óptico con algo aquí adelante etcétera etcétera entonces debemos tener conocimiento de eso debemos tener conocimiento de lesiones oculares que produzcan atenuación del sonido que produzcan sombra acústica trauma orbitario hematomas dentro de la grasa orbitaria los podemos ver y los podemos diagnosticar cuerpos extraños orbitarios son factibles de visualizar son factibles de diagnosticar y para terminar les muestro una de las aplicaciones de la UVM que en los últimos años yo he implementado y es el estudio de la vía lagrimal acá vemos el saco lagrimal vemos un conducto lagrimal superior acá vemos la desembocadura del saco lagrimal al conducto naso lagrimal entonces mediante UVM utilizando un dispositivo que es el clear scan podemos estudiar la vía lagrimal y en los últimos meses estoy hablando de ecografía de los párpados de los párpados mediante UVM acá vemos este es el párpado superior vemos este tipo de lesión la puedo medir acá esta lesión corresponde a un charlación con el modo A logré establecer que esto es una lesión quística que en su interior tenía este tipo de material y pues corresponde eso a un charlación acá esto corresponde a una malformación vascular en el párpado superior entonces estoy estudiado con UVM es algo que estoy implementando algo que estoy tratando de estandarizar para decirle a los colegas oiga la UVM tiene otras aplicaciones estudiemos la piel de los párpados estudiemos los párpados bueno eso es un abuelo de pájaro todo lo que es la ecografía orbitaria he querido presentarlo presentarles esto para motivarlos para decir que es posible estudiar la órbita para decirles que es posible diagnosticar lesiones de la órbita mediante ecografía modo B modo A estandarizada hoy en día le podemos agregar a todo esto también la ecografía doble para establecer patrones vasculares de las diferentes lesiones y así complementar los criterios diagnósticos modo B y modo A y llegar a diagnóstico más preciso a diagnóstico más fino muchas gracias muchas gracias doctor Ramiro Prada brillante exposición yo creo que todos hemos quedado bastante emocionados por tantas bondades que tiene la ecografía para ver la órbita este por favor si tuvieran preguntas este puedan escribir en el chat o decirlo directamente doctor Prada hay una pregunta ¿cuánto tiempo se tarda un estudio para ver un perfil muscular? asumo que es una descartar una orbitopatía de sí bueno eso depende de la pericia del examinador no es fácil para mí tal vez de lo más difícil de la órbita es el perfil sí porque pues hay que medir cada músculo no es fácil encontrar cada músculo porque aquí entra a jugar yo le digo a mi residente eso es como estar haciendo Paco uno tiene que manejar el reflejo ojo mano porque no puede estarse mirando la mano tiene que estar mirando la pantalla para ver en qué momento ve una toma correcta del vientre muscular y cuando obtiene esa toma correcta debe también en forma refleja oprimir el pedal para congelar la imagen entonces debemos utilizar ojo mano pie yo al comienzo me demoraba más o menos media hora 40 minutos hoy en día que ya pues tengo experticia eso puedo demorarme 15-20 minutos pero es de los estudios más demorados de la órbita es de los estudios más difíciles de la órbita porque aprender a coger a los músculos con el modo A no es fácil ahora cuando hay una entre mayor proptosis hay mayor dificultad hay porque recordemos hay publicaciones inclusive donde en ojos con miopías axiales se cambia totalmente la proyección de los músculos entonces está uno acostumbrado que en un corte tal va a encontrar el recto superior y resulta que cuando hay proptosis en esa posición no lo encuentran entonces tiene que empezar a buscarlo a la derecha a la izquierda a ver a dónde se corrió la proyección del músculo entonces eso requiere entrenamiento requiere paciencia requiere tiempo pero todo eso pues se va subsanando con con la pericia con la experticia muchas gracias doctor doctor algunos tips para el uso de o para los exámenes con la en el modo A en órbita bueno uno tener presente las proyecciones de lo que nos habló el doctor Pantoja proyecciones con el modo A proyecciones transversas proyecciones longitudinales hay un tipo de proyecciones que son las paraoculares es decir con el modo A podemos hacer tomas evadiendo el globo ocular entonces eso como les mostré por ejemplo para glándula lagrimal donde no se veía ecograma ninguno del ojo sino que únicamente yo me proyectaba hacia la fosa lagrimal el tip más importante es hacer 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 yo al comienzo en lugar de hacer modo B inicial hacía modo A y trataba de ver si dentro del ojo había algo que se saliera lo normal del ecograma modo A lo mismo en la órbita hacía diferentes prevenciones y veía miraba a ver si veía algo diferente a lo normal cuando veía algo diferente a lo normal entonces hacía modo B y confirmaban comprobaban si eso que veía normal en el modo A correspondía a lo que estaba viendo en el modo B como decía el doctor Pantojo la ecografía estandarizada no es fácil requiere dedicación es de tiempo es de grabarse unos patrones es de saber de patología para poder correlacionar el ecograma modo A con la histopatología con las características de la lesión entonces lo más importante que yo les digo es empezar perseverar hacer 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 hasta llegar a obtener un grado de desperticio perfecto doctor hay otra pregunta ¿cómo diferencia vitreitis de hemovitrio bueno en la vitreitis vemos una serie de opacidades ocupando todo el cuerpo vitreo esas opacidades son difusas son más o menos uniformes tanto en los cuadrantes superiores como en los inferiores vamos a ver espacios de cinéricis o lagos vitreos y vamos a ver cadenas de células que forman como especie de membranas que llamamos pseudomembranas porque no son verdaderas membranas y no las vemos como tales y la hialoide generalmente toda la hialoide es más densa que una hialoide normal puede puede haber un desprendimiento vitreo total o parcial en la en el hemovitreo la sangre es más pesada que la que el componente histológico del vitreo y la sangre se decanta se va a los cuadrantes inferiores entonces es es común que en la hemorragia vitrea veamos un vitreo limpio en los cuadrantes superiores y un vitreo sucio o con ecos con opacidad en los cuadrantes inferiores la hialoide no va a estar densa en general en todos los cuadrantes únicamente en los cuadrantes inferiores podemos ver una hialoide y todos hemos confundido o hemos sospechado a veces un desprendimiento de retina cuando vemos un hemovitreo y el octalmoscopio lo dirigimos a los cuadrantes inferiores a veces vemos como una membrana blanquecina y pensamos que puede ser la retina no es una hialoide impregnada por la hemoglobina y todos estos componentes sanguíneos esa es la forma como yo diferencio una vitreitis de una hemorragia vitreo doctor otra pregunta es cuál es la diferencia entre proptosis y exoftalmos ecográficamente son términos semiológicos hablamos de proptosis cuando la proyección del globo ocular con desplazamiento lateral superior o inferior cuando esa proyección del globo ocular en sentido anterior corresponde a una lesión orbitaria hablamos de exoftalmos únicamente para referirnos a proptosis producida por una orbitopatía esteroidea esa es la diferencia en los dos casos hay hay proptosis pero por por costumbre decimos exoftalmos cuando la proptosis es secundaria orbitopatía esteroidea si no hay orbitopatía decimos proptosis pero ecográficamente es no hay diferencia es una es un uso que se le ha dado a cada una de las dos palabras exoftalmos únicamente para orbitopatía esteroidea proptosis producida por orbitopatía proptosis cuando el globo ocular está proyectado hacia adelante pero no es secundario esa proyección a orbitopatía doctor este tips para estudiar un ojo con aceite de silicón bueno la imagen de aceite de silicón es característica y es característica porque lo primero que vamos a ver es que difícilmente identificamos la pared del globo ocular y vemos un ojo grandísimo porque vemos un ojo grandísimo porque la velocidad del sonido en el aceite de silicón es mucho más lenta que en el vitrio y si recordamos de la fórmula de física de nuestro secundaria que distancia es igual la velocidad por tiempo es por eso ¿sí? entonces pero no es porque el ojo sea grandísimo como lo estamos viendo es muy difícil estudiar un ojo cuando está completamente lleno de silicón porque si no podemos desplazar la burbuja de silicón pues el sonido se va a atenuar mucho no vemos bien las paredes o sea que es muy difícil cuando no es la burbuja no está llenando toda la cavidad mediante cambios de posición de la cabeza del paciente podemos ir viendo cuadrante por cuadrante a ver que detectamos pero cuando la burbuja llena en el 90 95% la cavidad vitria es muy difícil muy difícil hace al comienzo cuando yo empecé a hacer ecografía y me enseñaron que decía paciente con silicón intraocular colocamos imposible realizar estudio hoy en día con la resolución la mejor resolución de los ecógrafos eso pues podemos diagnosticar desprendimientos de retina qué es lo que más le interesa al colega retinólogo cuando nos pide una ecografía de un ojo con aceite de silicón poderle decir si la retina está pegada o si la retina está desprendida pero no es fácil y tendría que tener imágenes como para darles algunos tips pero uno de los tips es cambiar de posición la cabeza para buscar el desplazamiento de la burbuja en un sentido u otro y poder visualizar cada uno de los cuadrantes pero cuando está completamente lleno de silicón ese desplazamiento es nulo entonces es muy difícil doctor ¿y cómo hacemos la diferencia con endoftalmitis? ¿qué signos se ven en endoftalmitis? bueno cuando hablamos de endoftalmitis pues podemos estar simplemente en presencia de una vitreitis y ya dijimos cómo es la vitreitis pero también podemos acompañarnos que un edema de retina entonces en el modo B vamos a ver cómo la capa de la retina no se desprende sino se se individualiza de la pared completa el doctor Pantoja decía que me había oído una conferencia en donde yo medía la coroides acá en presencia de una endoftalmitis donde hay un edema de retina es el caso en que podemos ver la retina podemos ver la coroides porque también puede estar engrosada la coroide y podemos diferenciarla fácilmente de la de la esclera ¿sí? entonces pero hay vitreitis que corresponde a una endoftalmitis pero no tiene compromiso evidente de retina ni de coroides hay endoftalmitis donde hay compromiso de retina con edema hay compromiso de coroides entonces varía ¿sí? varía de acuerdo a la complejidad del cuadro ahora tenemos por ejemplo casos de vitreitis asociados a una lesión coroidea como es el caso de la vitreitis ocasionada por toxoplasmosis podemos tener una vitreitis ocasionada asociada o patología retinocoroidea como es el caso del toxocara donde vemos los granulomas y vemos el trayecto vitreo y vemos una reacción vitreo ¿sí? entonces son cuadros diferentes son cuadros diferentes y dependen del compromiso de la endoftalmitis o del cuadro inflamatorio doctor dice si retiro una banda de cerclaje ¿la indentación aún será permanente o hasta cuánto tiempo podré ver crisis? no bueno antiguamente los cirujanos de retina acostumbraban a hacer cerclajes con bandas muy apretadas inclusive veíamos imágenes que llamábamos en reloj de arena porque era tal la la tensión del bucle que el ojo se deformaba y tomaba la forma de un reloj de arena afortunadamente hoy en día los cerclajes no son tan severos no cuando se retira una banda que es lo que hoy en día se acostumbra a colocar antes se colocaban esponjas cordones de esponja hoy en día se retira una banda y el ojo recupera su forma su forma por lo que porque lo que produce el bucle es la indentación que produce la la banda entonces si se retira el bucle generalmente el ojo recupera recupera la visión la la forma la última pregunta más que todo es académica es la ecografía ocular con cuál de las subespecialidades de oftalmología se relaciona más bueno yo diría que hoy en día con todas porque hoy en día con la UVM el estudio de UVM y la ecografía modo B que nos permite estudiar el nervio óptico nos relacionamos con el glaucoma mire yo hoy en día el volumen de UVM es verdaderamente exagerado hay aseguradoras que exigen para hacer una iridotomía que el paciente tenga una UVM y que con la UVM estemos diciendo con seguridad de que se trata de un ángulo ocluible o un ángulo estrecho entonces la relación hoy en día con el glaucoma es grande con la retina pues los hemovítreos las vitreitis todo esto pues también tenemos mucha solicitud de retina con trauma igualmente ya el doctor Pantoja nos mencionaba algo de trauma con que les digo más retina glaucoma bueno son con las que más relación tenemos pero con lo que les mostré por ejemplo de vía lagrimal con oculoplástica con lo que les muestré también de párpado hoy en día pues tengo abrí esa franja de mercado con los oculoplásticos con UVM también se puede estudiar retina periférica entonces otro plus para los retinólogos cuando tienen pacientes operados de catarata y donde no se puede ver bien la periferia de la retina con UVM la podemos estudiar con estrabismo pues también les mostré casos por ejemplo de restricciones musculares de patología de los músculos con quienes hacen superficie ocular con UVM también podemos estudiar compromiso en profundidad de las lesiones de conjuntiva etcétera etcétera entonces pues cada día uno cada día creo que tenemos mayor afinidad con cada una de las subespecialidades de la oftalmología con la neurooftalmología pues podemos estudiar el nervio óptico pues con la oncología oftalmológica pues el estudio de los tumores y todo eso entonces pues yo diría que que con la mayor parte de las subespecialidades muchas gracias doctor este es para complementar también a ver para nosotros los ecografistas es muy importante aparte del examen ecográfico exhaustivo que podamos hacer correlacionar estos hallazgos con la historia clínica del paciente así como también con el examen oftalmológico del paciente porque eso nos va a orientar también a una patología es muy cierto lo que dijo el doctor va a depender mucho el paciente es diabético tiene el paciente de trauma el paciente de clínico tiene ojo rojo hipopio dolor entonces eso ya nos va a ir orientando también a una determinada patología la mayoría de veces nos llega a la consulta solamente una orden médica que ahí se solicita ecografía ocular pero no ponen el motivo entonces uno también tiene que hacer una adecuada amnesis si uno tiene también la lámpara de midura a la mano poder evaluar al paciente previamente el examen y eso también nos va a ir orientando a una determinada una determinada un determinado diagnóstico en hemovitreos un tip que les doy es cuando hagan la ecografía y vean lo que yo les dije que las opacidades están más en cuadrantes inferiores pregúntenle al paciente cuando se le fue la visión cuando se le fue la luz y el paciente va a ser enfático en decir el miércoles a las 4 de la tarde mientras que en la vitreitis es muy lenta la 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 pérdida de visión es progresiva en hemovitreo el paciente es enfático en decir doctor yo me acosté viendo y me levanté viendo mal doctor yo estaba viendo bien y de un momento a otro sentí que me bajó como una cortina y se me fue la visión eso es una yo siempre que veo y digo esto es una hemovitreo le digo al paciente cuando se le fue la luz el miércoles a las 5 de la tarde doctor quedo tranquilo con el diagnóstico aquí una última pregunta doctor dice y fuera de oftalmo que este se llama anda más a mí más ecografía a mí me mandan de fuera de oftalmología endocrinos para estudio de orbitopatía de esteroidea listo entonces habiendo resuelto todas las preguntas a nombre de la comité directivo de la sociedad peruana de oftalmología filial centro doctor eternamente agradecidos el doctor Ramiro Prada así mismo el doctor Nahuel Pantoja y también invitarles para el próximo el próximo semana el día 11 que vamos a continuar con los temas de ecografía lo que es UVM y UVM en traumas oculares y así agradecer a los auspiciadores Oculap y Visual Tech muchas gracias doctores y vamos a llegar a través de su email o whatsapp en la carta de agradecimiento por apoyarnos en este curso que están en forma gratuita para todos los oftalmólogos del Perú y de todos los lugares que nos puedan acceder muchas gracias doctor muchas gracias y complacido estar con usted y como lo dije al comienzo siempre la orden mi vida gira alrededor de la ecografía es mi pasión me gusta enseñar me gusta transmitir conocimientos quiero que la ecografía se popularice dentro de la oftalmología aún más de lo que es hoy en día entonces siempre pueden contar conmigo muchas gracias doctor quizás sea también propicio invitar a todo el público al congreso que se da al síduo que se va a ser en Cartagena sí bueno tuve el honor en París el año pasado de solicitar la sede para Colombia la cual me fue otorgada el síduo se va a realizar en la última semana de septiembre en Cartagena Colombia es una bonita oportunidad para compartir para adquirir conocimientos de la ecografía también también se irá hablar algo de OCT posiblemente algo de radiología de Doppler entonces están todos invitados a Cartagena Colombia en la última semana de septiembre del 25 al 29 los espero yo soy el presidente del congreso del SIDUO la organización está a mi cargo y pues para Latinoamérica es de verdad un honor que el SIDUO se realice en esta en este continente y pues yo sé que todos los amigos de Perú los ecografistas de Perú nos van a acompañar y me van a apoyar en esta en esta empresa gracias por la invitación entonces están cordialmente invitados a Cartagena el próximo año muchas gracias buenas noches bueno muy buenas noches a todos nuevamente muchas gracias doctor Pantoja muchas gracias doctor Castro muchas gracias gracias a usted doctor muy brillante su charla y quedamos muy agradecidos como siempre con usted gracias